Estamos de regreso a Noticias y gracias por acompañarnos. Nos trasladamos hasta el Centro Histórico con nuestro compañero Marvin García, que nos tiene detalles acerca de operativos que está realizando la Policía Nacional Civil en contra de las drogas. Marvin, muy buenas tardes. Adelante con los detalles. El operativo antinarcótico que están realizando las fuerzas de seguridad en la Plaza de la Constitución, en la Sexta Avenida. Se han tenido denuncias constantes por parte de personas sobre venta de varios tipos de droga entre marihuana, cocaína y crack. Y es por ello que la Policía Nacional Civil Antinarcótica realiza este operativo y revisando en alcantarillados, así como en banquetas y venta de esta droga, así como en los árboles. Ya lo hicieron en la Plaza de la Constitución. Hoy lo hacen acá en la Sexta Avenida. Se está realizando un plan de seguridad en el cual se está trabajando la prevención del delito en el tema de la venta de droga al menudeo, tomando en cuenta que hay múltiples denuncias que hemos recibido por parte de personas que llaman a la línea antinarcótica 1577 y en la página web de la Subdirección Antinarcótica, que se ha recibido información de que en el Centro Histórico hay problemas con el tema de la venta de droga al menudeo. Se han realizado algunas capturas en el transcurso del año y este día se está trabajando la prevención del delito, tomando en cuenta que se aproximan ya las festividades de verano y Semana Santa y se está trabajando con diferentes equipos de binomios K9 para poder tener este patrullaje de prevención y de disuasión hacia los posibles delincuentes que se dediquen a vender la droga al menudeo. Nosotros hemos encontrado la droga oculta entre los matorrales del parque central, también en las bases de concreto de las bancas de la sexta avenida y algunos otros lugares en donde debajo de piedras o algunas cuestiones donde se encuentra el contador de agua potable de algún comercio, pues se esconden las bolsitas con, en la mayoría de casos, marihuana. Los patrullajes de prevención de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica van a continuar. ¡Gracias!